Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al debut del juvenil de Franca Artiga que visita a Europa. Y para volver a ver al juvenil de honor, al división de honor al conjunto de Franca Artiga, hoy visita, amable siempre, un campo con aroma a fútbol y con la primera alineación, con bajas importantes. En defensa, el conjunto de Franca Artiga. ¡Qué bien que se ha ido de uno, de dos! Combina en la frontal del área. Atención porque puede marcar la jugada magnífica de Chus Alba que ha combinado con Jaume Jardí en la frontal del área. Se ha ido de Jardí finalmente, no han podido acabar la jugada, pero aquí tenemos cómo se va de uno con algo de suerte. La maniobra para irse del segundo espectacular. Ha combinado en la pared con Jaume Jardí. Atención porque el balón cae para que pueda empalar y marcar el primero al arcón. Ha sacado Ale Ruiz, ha sacado Ale Ruiz. Minuto 15 de primeras con pierna derecha, un poco centrado. Los primeros minutos muy destacados el Barça. Balón a la izquierda, la va a poner buenísimo. Ahora el centro, Chut, ha estado a punto de sorprender en el... Ahora lo vamos a ver repetido porque prácticamente ha estado a punto de no llegar a ese balón Ale Ruiz. En este minuto 20. Balón pasado, llega con el puño, es Peque, pierna izquierda a punto de marcar. Peque, el balón al palo, la ha sacado Ale Ruiz, ha acabado pegando al palo. El Chut, el disparo desde... Vamos a verlo repetido porque aquí vemos cómo llega con el puño, el balón le cae a Peque. La saca con la rodilla Ale Ruiz y la pelota acaba pegando en el palo. Bueno, algo nuevo para él porque es lateral zurdo. Y está jugando un poquito en centro del campo y otra falta ahora. Discutida. En este sistema hoy para el debut. Pensado, diseñado por Franca Artiga para... La verdad es que estamos viendo que es un equipo al que cuesta crearle ocasiones. Pienso que el Barça está haciendo un auténtico partidazo lo que llevamos de partido. La tarjeta. Porque ha cogido de la camiseta de manera clara. Es la primera tarjeta del partido para el jugador de la Europa. Aquí tenemos la acción. Y es tarjeta para Ferran González. Totalmente. Jaume Jardí que la pone al segundo palo. Atención porque puede marcar Peque. Gol, 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 gol. Gol de Peque al lado. Acaba de anular el gol. Acaba de anular el gol. El árbitro. Aquí tiene la acción repetida. El balón al segundo palo. Y Peque que llega. Y el árbitro que anula el gol de Peque. Y la atención porque el balón llega para el disparo. De Ferran González. De Ferran González. Con pierna izquierda. La ha tenido el Europa. Aquí vemos como Bielblanco. La lucha acaba habilitando a Ferran González en el costado derecho. Buen balón buscando al costado derecho. El centro de Alarcón ha puesto el guante para sacarla. Ales Ruiz. El centro que se ha envenenado. De primera se ha pegado en la espalda del defensa. A ver, cambio. Que ha preparado. Ilias. Alarcón. Alarcón. Alarcón que ya ingresa dentro del área. La pone para Peque. Peque que la puede poner atrás. Decide probar el chut. Qué mano. Qué mano de Ale Ruiz. Estaba solo atrás esperando. Le pase. Ilias. Ha decidido. La aventura personal. Peque. Posible pase atrás. No sé si es que Peque no lo ha oído, no lo ha visto. O ha decidido. Ha jugado atención porque era más que peligrosa. Punto de marcar. Ha sacado bajo palos. El remate de Chus Alba. Vamos a ver la acción repetida. Creo que ha sido Chus Alba. Sí, sí, Chus Alba. Y cuando ya se cantaba el gol. Bajo palos. Ha aparecido un pie. Interceptó bien la defensa de Europa. Quedan 20 minutos para llegar al 90. Balón a Peque que ahora está a la izquierda. La bicicleta dentro del área. Balón para Chus Alba. Chus Alba la pone. Vamos a ver si señala penalti. Dice el árbitro que no. Dice el árbitro que no. Y la protesta de Ilias. Le pide explicaciones. Y la vemos repetida. Aquí. Hombre, pues. Si lo pita no pasa. Y la tarjeta para... Creo que ha sido Peque. No me ha alcanzado la vista. Pero... Eric Iglesias. Es peligrosa. Sale bien. Seguro. Ramón Vila. El segundo juego. Pero Ney Cruz. Este es Eric Iglesias. Vamos a ver si recupera al Barça. Atención porque ingresa dentro del área. Puede probar el chute de Eric Iglesias. El paradón. Chute de Eric Iglesias. Y el paradón de Ramón Vila. Ha tenido ahora la Europa. La jugada de Eric Iglesias. Que desde que ha salido está siendo de lo mejorcito de su equipo. La había dejado defensivamente. Es alegre. Alegre con... Juan González la pone buscando la cabeza de New degree. Vetersidick gol. Gol 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 gol. Gol 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 gol. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí Yaóma Yardí. Ahora sí Yaóma Yardí. Ha llegado desde el segundo palo para meterla con la cabeza. El chuteo como ha llegado con todo. para hacer imposible la estirada de Alex Ruiz. João Maggiardy merecía el premio el Barça, merecía el premio João Maggiardy, merecíamos el premio, el 0-1, el gol de João Maggiardy, el gol del Barça que se impone 0-1 y mucho tendría que cambiar la cosa porque esto está a punto de acabar para que se le escaparan los tres puntos al juvenil en el debut de la temporada oficial. Hombre, está bien siempre ganar 4-0, 5-0 paseándose, pero ganar así tiene un gusto... No sabemos cuánto ha sido el alargue, pero en cualquier caso no creo que se alargue muchísimo más tampoco. Vamos a ver porque puede tener la última al Europa, el disparo... Madre mía, qué golazo, madre mía, qué golazo, madre mía, qué golazo. No me lo puedo creer, qué gol que acaba de marcar el Europa en la última jugada del partido, en la última jugada del partido. Decíamos que no podíamos cantar victoria hasta que pitara el árbitro y en el último suspiro, en el último empate del Europa que vamos a ver repetido ahora mismo. La jugada repetida, cómo encara, cómo dispara y el 1-1 del Europa que es un auténtico jarro de agua fría el empate del Europa. Cuando parecía que el partido estaba ya puesto y definido para el Barça, ha llegado el empate del 1-1 definitivo. Bueno, pues había marcado Jaume Allardy el 0-1, pero en el último suspiro, en el último aliento ha venido el empate del Europa. Ha pitado, ha sido marcar el Europa y pitar el final. No ha podido ser, ha marcado en el último aliento del Europa. 1-1, no ha podido ser. Nos vamos con este empate en el debut del Barça del Juvenil A. Con 1-1 desde el Nou Sardegna. Gracias por su atención, cuidaos mucho y mucha salud. Gracias.